El día 14 de febrero del 2007, estamos acá en el domicilio del poeta Enrique Verasti y los poetas de asfalto, les vamos a hacer una conversa acá en su reporte vigilar y en la filmación de Primo Mujica esperemos, ya va a salir el poeta Verasti, estamos a la espera, para para, 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 para una cocheza, para, para doctor, 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 ¿a dónde vamos, doctor? Unas preguntas, algunas cosillas, pero ese libro de Isabela Rosa, todos los libros los he perdido, pero eso es bien loco, yo por ejemplo, si me pierden un poema, yo me molestaría ahora que me pierden un libro, eso está bien loco, ¿no? ¿Usted qué puede decir al respecto, doctor, sobre ese, sobre ese toque? Este libro es tu modo de reaccionar, ¿no? Pero usted lo tenía perdido, ya no pensaste, porque o sea, no me he encontrado un reciclador de reciclador, de nuestro amigo, ¿ya? Estas son las fotos que te han enviado, pues, está completo, pero está máquina, ¿no? O sea, no había ni un disquet, nada, ¿no? En esa época, en esa época no había nada, pero... Estaba así como con negociaciones de Montero, no estaba ni siquiera en IBM de computadora, nada, ¿no? No, nada, ¿no? Increíble, 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 porque eso ya se iba así, ¿qué? para la basura, para el reciclaje. Eso es lo que Enrique no sabe en la historia, pero. Nosotros lo que quisiéramos es que todo eso usted lo diga en el libro cuando se viste próximamente, que lo vamos a hacer en la entrega, quería que lo empujaran los cohetes a las patas, que... Pero es la verdad, eso no es necesario que... Lo rescataron para saber latinoamericano, como dice usted, ¿no? O sea, que eso lo está esperando, hay gente que lo está esperando, ¿no? Yo he visto en internet que eso figura como un libro, pero realmente no existe, ¿no? está en la portada solamente, ¿no? Claro. Entonces, es interesante que se haya contado. Pero cuando usted quiera lo que quiera, yogur, usted me dijo un yogur, ¿no? O una gaseosa, o algo de yogur. O algo para beber, no sé. ¿Qué quiere usted de comerse? Después de conversar con... Ya, vamos a parar un ratito. Ya, entonces acá estamos, este... por el barrio de la Molina, con el poeta Enrique Velasti, los poetas de la FATO, vamos a realizar una conversa fundamentalmente sobre su trabajo perdido y que lo hemos encontrado fundamentalmente a través del amigo Ángel Izquierdo Duclos. La conversa va a empezar en Primo Mujica y en Puerta Velasti. Gracias. Ya, ahora sigo. Ya, ahora sigo. ¿Qué tal, amigo Velasti? Es un honor estar con usted esta tarde y vamos a hablar un poco sobre este libro que se ha perdido, El Saber de las Rosas. Es un libro que... Paolo de Lima se dice que lo extravió en los 90, en los 2000, no sé. ¿Qué puede hablar usted respecto sobre este libro perdido que lo hemos encontrado gracias a alguna fuerza sobrenatural? No se sabe. Claro, es una fuerza divina que acompaña a los poetas de asfalto, ¿no? Ellos han hecho posible que este libro fundamental para el ensayo latinoamericano haya sido encontrado gracias a A.C. Ruclos que evitó que Ríos fuera reciclado en La Carada. Hubiera sido reciclado como papel higiénico, como así agarraba al estajo, como se dice, ¿no? Y que así lo encontrado y que nosotros te lo vamos a entregar el 25 en el Bar Zola como un acto simbólico de no querer lucrar con la cultura, sino al contrario, devolverte tu trabajo. Porque yo me imagino, yo perder un poema para mí, uno solo, para mí ya es una gran pérdida. Imagino el dolor que habrás sentido al perder todo un libro de ensayo sobre tantas páginas. Un libro que he publicado tiene 500 páginas. 500 páginas, es una bestialidad, digámoslo así. Nadie así publica ensayos de 500 páginas. Pero, ¿qué podemos encontrar en ese libro en lo que recuerdas ahora? Porque todavía no lo tienes en tus manos, ya lo vas a tener. ¿Qué es lo que había ahí en ese libro? Más o menos. Había un trabajo sobre la sabiduría, sobre la filosofía, sobre la dialéctica, sobre los conceptos de de la vida de un individuo en la sociedad capitalista, ¿no? No en la sociedad capitalista, sino en la sociedad industrial, en la sociedad tecnológica. Un tipo que encuentra su ser en medio de los alances de la sociedad, en medio de las contradicciones de la sociedad, y que, de algún modo, está en busca de la felicidad, ¿no? Que encuentra en esa rucha, ¿no? Mira, hablar con usted es como hablar con una entidad sobrenatural, ¿no? Se dice que usted ha leído todo el conocimiento humano, que existe, que usted ha leído todas las bibliotecas del mundo. Antes que nada, yo lo considero una especie de Pitágoras poético, ensayístico, novelístico, en nuestros tiempos, porque la alquimia verbal que usted hace, porque usted dice, ¿no? Pitágoras en su juventud caminó por Egipto, ¿no? Y regresó a Grecia trayendo conocimientos, ¿no? Usted caminó por Europa, por Islas Balenas, por París, y trajo el conocimiento al Perú. Usted, para mí, es el más grande poeta del país, más grande que Rodolfo Ibarra, que también es un seguidor de usted y que es Alan Gilbert, ¿no? Pero una pregunta que yo quiero hacer desde hace mucho tiempo. ¿Por qué usted dice que Hora Cero es la primera vanguardia del siglo XXI y no del siglo XX? ¿Por qué dice usted eso? Digo, y no es la última, decirlo XX. Es un modo de volver a poner en... en la palestra Hora Cero que había pasado a la gran escenidad para que sus miembros se vean sus libros, ¿no? O sea, es una forma de... como para resaltarlos un poco, ¿no? ¿Qué le pareció a usted la antología Los Broches Mayores del Sonido, una antología de Hora Cero hecha por Turio Mora? ¿Qué le parece en esa publicación? Eh, yo estoy en desacuerdo con algunas cosas. ¿Por qué? Porque le quiero que... Algunas cosas teóricas. Ah, teóricas. Teóricas. No con la antología en fin, pero con los instrumentos teóricos que han movido la antología. O sea, le parece que están errados, que no... Me parece que están errados, sí. O sea, ¿usted le diría a Turio Mora está errado usted? No, no buscaría la bronca, ¿no? O sea, pero sería buena una confrontación, ¿no? Porque eso es lo picante, eso es lo bonito, ¿no? Sí, pero no me gusta. ¿No está buscando eso usted en este momento? Ahora usted está más sosegado, más calmado. Yo siempre estoy sosegado. Más sosegado. ¿Pero por los ansiolíticos o por qué? ¿O por su... Por su gnosis? Por mi gnosis. Por su gnosis. Por mi gnosis. ¿Es verdad que en los 70 usted se encontró con Alan Gisbert y que usted recitó ese día el poema Concierto de las Flores? ¿Es verdad ese Mitur que se dice? Sí, es cierto. ¿Puedes explicarnos algo al respecto cuando se encontró con Alan Gisbert? Bueno, me encontré con él en París. Ajá. Martín Adán era su gran amigo con Willam Barrocks que estaba en el INSE y han sacado muchos libros. ¿Pero qué te dijo Alan Gisbert al respecto? ¿Eso fue en los 70 o 80? No, en los 70. 70. Y ya no lo empezaba en el INSE. Y ya no lo empezaba Martín Adán. ¿Qué le interesaba a Alan Gisbert? Estaba preocupado por el evento que iba a tener a cabo en ese momento. Y usted leía un poema que se llama El Concierto de las Flores, ¿no? Sí. ¿En qué libro está eso? En Ángel los Nubos. Ah, en los Nubos. Es eso, usted lo recitó ahí para todo el público. En París. O sea, usted era un gran poeta. Ya, ya. Enrique Verástica, hablemos un poco de su obra, ¿no? Su primera obra fue Extramuros del Mundo en el 72, luego Abregados sin Corrección en el 77, Praxis en el 80, La Máquina del Poema en el 85, Poemas Elegidos en el 87, El Motor del Deseo en el 87, Ángel los Nubos en el 1989. Ya van siete, siete libros. Monte de Voz en el 91, Diario de Viaje de Arequipa en el 92, La Cervanteada en 1994 donde ustedes me luce Quijote. ¿Puedes explicarnos a los cómo yo no he oído esa obra? ¿Qué habla La Cervanteada? La Cervanteada es una antología de escritos inéditos de escritores importantes de América de la lengua castellana. ¿Como Quínes? ¿Podría acordarse? O no, no interesa. Como Brice. O sea, todos esos copistas así. ¿Qué opinas de Brice? ¿Qué opinas de Brice? De Brice. Es un buen novelista, pero... Pero sus problemas de copismo ya son otra cosa, ¿no? Y no me interesa. No me interesa, ¿no? Después usted en el 95 sacó Ética, en el 97 el modelo del Teorema, en el 98 el cambio del Milenio y una tetralogía, ¿no? Monte de Gose, Taki Oncoy, Ángelus Nobus, Albus, el libro de la Gnosis, ¿no? Un proyecto de 1200 páginas, ¿no? Un proyecto nunca antes emprendido en la lengua castellana. O sea, eso ya... Ustedes son poetas ya, pero... Pero en nombre, ¿no? ¿Qué nos puede decir de Ética? Es el motor del deseo de la economía simbólica, ¿no? Que dicen los críticos que está más o menos al nivel de Dante Alighieri y de Esra Ponte. Eso nos dicen los entendidos de Ética. ¿Qué nos puede decir de Ética? Que está a la altura de Dante Alighieri y Esra Ponte. ¿Qué nos puede decir de Ética usted? Es superior a Pound, ¿eh? ¿Sí? Es superior a Pound, pero está a la altura de Dante Alighieri, por supuesto. Es divina comedia, pero...